Sí, porque tenéis los ojos vendados. Están aquí, Victoriano. Hola, Victoriano. Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, me han contado, ya sé que esto, a lo mejor podría salir en el turno de preguntas, pero que me ha parecido tan llamativo. Estuviste casado con una monja. Sí, bueno. Pero ¿cómo funciona el tema? Por el lado, sí, como titular, imagínate. Sí, la boda fue una sorpresa. Sí, sí, es verdad, sí. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Vamos, que había sido monja, vamos. No se le pasé con ella, no. Vale, vale, vale. No hay que conocer que se quitó los hábitos. Qué gusto. Y, perdona, ¿y no te ha quedado ningún hábito? Nunca ha quedado nada, no sé nada de ella. Violeta, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poco nerviosa. Un poco nerviosa, bueno, pero sabes cómo funciona perfectamente lo de las cintas ciegas, ¿no? Sí. No fuiste monja, ¿verdad, Violeta? Porque esto es otra experiencia distinta, historiante. Apuesto.